Bien chicos de novena, entonces vamos con la segunda clase de esta semana y vamos a entrar a la parte de sección 3 del libro donde dice varios tipos de sistemas de ecuaciones lineales en dos variables y resulta ser que aquí en esta parte vamos a analizar tipos o variantes mejor dicho del sistema de ecuaciones lineales en dos variables. Entonces, por ejemplo, tenemos variantes como este, como el C y el D, donde aparecen estas operaciones previas que debo de realizar para poder reubicar este sistema y lo vamos a hacer en la pizarra interactiva. No lo tengo aquí en la presentación por no tomar mucho tiempo, sino que de un solo lo vamos a ir desarrollando y vamos a hacerlo entonces en nuestra pizarra. Vamos a recortar primero el inciso C y vamos a desarrollarlo acá. Primero que nada vamos a tomar cada una de las ecuaciones y hay que resolver las operaciones que tenemos indicadas. Tenemos en la primera 2X menos 3 por X menos 2Y más 1 es igual a 10. Entonces, primero vamos a hacer la operación de multiplicación que tenemos acá. Es decir, este menos 3 está multiplicando a cada término que tengo dentro de este paréntesis. Vamos a hacer esa operación indicada. Entonces, me va a quedar 2X menos por más da menos, 3 por X es 3X, menos por menos da más, 3 por 2Y es 3Y, luego menos por más da menos y 3 por 1 es 3. Esto va a ser igual a 10. Reducido a términos semejantes aquí, 2X menos 3X es menos X más 6Y. Vean que solo la Y tenemos esto. Y esto va a ser igual, este 3 se está sumando, restando, perdón, pasa a sumar, sería 10 más 3. Por tanto, esta ecuación me quedaría menos X más 6Y es igual, 10 más 3 es 13. Vean que ya tengo entonces simplificada una ecuación que la vamos a dejar escrita por acá. Nos quedó menos X más 6Y igual a 13. Bien, ya tenemos una ecuación. Es una línea divisoria, vamos ahora a trabajar con la segunda. Tenemos por acá 5 por menos X más 3Y menos 3X más 2Y menos 1 es igual a 35. Entonces vamos a efectuar las operaciones que tenemos indicadas. Vean, este 5 está multiplicando todo lo que tengo en el paréntesis, en el primero. Y vean que aquí tengo un menos 1, ¿cierto? Que está multiplicando todo lo que está en el segundo paréntesis. Vamos a ver a qué nos conduce. Más por menos da menos, 5 por X es 5X. Más por más da más, y 5 por 3Y me quedaría 15Y. Y aquí entonces tendríamos menos por más da menos, menos 3X. Menos por más da menos, menos 2Y. Y menos por menos da más, 1, ¿no? Es igual a 35. Entonces aquí tendríamos términos semejantes sin menos 5X menos 3X tendríamos menos 8X. Miren que ya hicimos las X, esto de acá con esto de acá. Luego 15Y menos 2 me quedaría positivo 13Y. Y esto va a ser igual al 35 que tengo acá. Miren, ya terminé. 35. Y este 1 está sumando para hacer restar, ¿no? Entonces me quedaría, segunda ecuación, menos 8X más 13Y es igual a 35 menos 1 es 34. Bien, ya entonces ya encontré la segunda ecuación que la vamos a escribir por acá. Menos 8X más 13Y igual a 34. Bien, vamos a borrar ahora todo esto. Y vamos a trabajar entonces con ese sistema de ecuaciones que tenemos por ahí, ¿no? Ahora, con ese sistema de ecuaciones usted puede decidir si lo quiere por eliminación. Tenemos menos X más 6Y igual a 13. Y el otro sería menos 8X más 13Y igual a 34. Entonces vamos a emplear eliminación. Vamos a eliminar la variable de X, que es lo que es más fácil. A esto lo vamos a multiplicar por 8 y a este por menos 1. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. A esto lo vamos a multiplicar por 8 positivo. Y a esta ecuación de aquí la vamos a multiplicar, en este caso, por menos 1. A ver a qué nos conduce ambas ecuaciones. 8 por menos X, menos 8X. 8 por 6Y, entonces me va a quedar positivo 48. 6 por 8 es 48Y. Va a ser igual. 8 por 13, 8 por 3 es 24. Llevamos 2. 8 por 1 es 8. Y 2 serían 104. Por otro lado, acá me quedaría entonces 8X positivo, porque menos por menos da más. Menos por más da menos. Me quedaría 13Y. Y esto es igual a menos 34. Entonces vamos a hacer la operación de eliminación. Vean que la variable X es la que se cancela. Entonces aquí tendríamos 48 menos 13. Es decir, me quedaría 5, 3. Me quedaría 35Y. Esto va a ser igual a, en el caso de 104 menos 34, esto es 70. Por tanto, despejando la variable Y me va a quedar 70 sobre 35. Y 70 sobre 35, evidentemente esto es el valor de D2. O sea que el valor de la variable Y es 2. Ahora vamos a encontrar el valor de la variable X. Voy a sustituir el valor de Y en cualquiera de estas dos ecuaciones que teníamos inicialmente. Sustituyendo la primera entonces, tendríamos menos X más el Y es igual a 13. Es decir, menos X más 6 por 2 es igual a 13. Por tanto, menos X más 12 es igual a 13. Si yo despejo entonces me quedaría menos X es igual a 13 menos 12. Por tanto, menos X va a ser igual a 13 menos 12 es positivo 1. Pero para quitar este negativo 1 que yo tengo acá, entonces voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad. Por tanto, el valor de X más por menos es menos. Me quedaría entonces el valor de X es el valor de negativo 1. Por tanto, jóvenes, la respuesta sería que X me queda negativo 1 y que el valor de Y me queda 2. Vean todo el procedimiento que acabamos de hacer. Entonces el procedimiento me conduce a mí a primero efectuar todas las operaciones indicadas, agrupar dos ecuaciones equivalentes y posteriormente utilizar cualquiera de los dos métodos que hemos visto en clase. Muy bien, vamos entonces ahora a desarrollar el segundo ejercicio. Vamos a borrar por acá y vamos a recortar este otro por aquí. Y vamos a resolver este sistema. Ahora, fíjense bien. En este sistema lo que hay que tomar en cuenta es que yo tengo números decimales y fracciones. Entonces, primero voy a agarrar la primera que es 0.7X más 0.25Y es igual a 11. Entonces, joven que me estás escuchando y viendo el video al mismo tiempo, cuando yo tengo números decimales, lo adecuado es utilizar los números de base 10 para poder nosotros simplificar esas fracciones y se puede hacer mucho más fácil. Recordemos que cuando yo tengo un decimal después del punto, es realmente la base que estoy tomando es 10 a la menos 1, ¿cierto? Que es igual a 1 sobre 10. Es decir que al 7 que yo tengo acá, este 7, lo estoy dividiendo realmente entre 10. Si tú divides 7 entre 10, te va a dar 0.7. Cuando yo tengo dos cifras decimales, realmente, dividir ese número entre 10 a la menos 2, que es igual a 1 sobre 100. ¿Cierto? Entonces, aquí me va a quedar 7 sobre 10X más 25, vean. 25 sobre 100Y es igual a 11. Entonces, esto no se puede simplificar, pero sí puedo simplificar esto. Por ejemplo, me va a quedar 7 décimos X. Eso no se puede simplificar, pero este sí. La quinta de 25 es 5 y la quinta de 100 es 20, ¿no? 20Y es igual a 11. Ok, pero ahora lo que necesitamos es quitar estos denominadores de acá. Entonces, sacamos el mínimo. Vamos a calcularlo por acá. El mínimo de 10 y 20. Entonces, decimos mitad es 5, 10. Seguimos con mitad, 5, 5. Ahora vamos con quinta. 1 y 1. 2 por 2, 4 por 5 es 20. Quiere decir que el mínimo es 20. Colocamos, vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por 20, ¿no? 20, vamos a multiplicar a 7 décimos X. Más 5 sobre 20. Y es igual, vamos a cerrar acá mejor. Es igual, en este caso sería 20 que multiplica en este caso a 11. Bien, entonces, si yo hago la multiplicación, ya sabiendo lo que vamos a hacer aquí, sería el 20 por este, por esta otra fracción y por acá. Bien, entonces, lo que nos quedaría es lo siguiente. 20, se cancelaría 20 entre 10 es 2, por 7 es 14X. 14X más, vean que 20 entre 20 es 1, por 5 es 5Y. Y en este caso de aquí, 2 por 11 es 22 y le agravamos al 0, me quedaría 220. O sea que ya tenemos la primera ecuación en esta parte de aquí, ¿sí? Solo era de recordar entonces la parte de las potencias de base 10, nada más que en negativo porque tengo decimales. Entonces, colocamos esta ecuación por acá, me va a quedar 14X más 5Y igual a 220. Ok, ya tenemos esta primera ecuación. Vamos a borrar acá, yo espero que lo hayas escrito en tu cuaderno, lo escribas en tu cuaderno primero, pares el video en esta parte, lo escribes y vamos a ver qué pasa con el segundo. En el segundo, entonces, vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a calcularle el mínimo. El mínimo, en este caso, retrocedí aquí porque había borrado parte de la ecuación, ahí me disculpan, estoy borrando nuevamente. Toda esta parte que no necesitamos. Bien, vamos entonces con la segunda ecuación. La segunda ecuación es X tercios menos Y medios es igual a 4. Evidentemente, sacamos el mínimo de 3 y 2. Ya solo viendo, sabemos que es 6, pero vamos a hacerlo mitad. 3 no tiene mitad, 2 y, 3, 3 era 1 y 1. 2 por 3 es 6. Quiere decir que vamos a multiplicar en ambos lados por 6, ¿no? Entonces, me va a quedar X tercios menos Y medios. Y esto va a ser igual a multiplicar a 6 por 4. Por tanto, tendríamos 6 entre 3 es 2 por X, me quedaría 2X. Menos 6 entre 2 es 3, por Y, 3Y. Es igual a 6 por 4 que es 24. Esta es la otra ecuación que tendríamos entonces. Tendríamos 2X menos 3Y, igual a 24. Bien, entonces ya tenemos la segunda ecuación. Ahora sí, ya tenemos un sistema. Tenemos un sistema. Lo voy a escribir por acá. El sistema es 14X más 5Y es igual a 220. Y la otra ecuación es 2X menos 3Y es igual a 24 en este caso. Ok, en este caso vamos a eliminar la variable Y porque miren que tienen signos diferentes. Vamos a multiplicar entonces a la primera ecuación por el número de abajo que es 3 y la ecuación de abajo por el número de arriba que es 5, ¿no? Entonces vamos a multiplicar a ver para encontrar las ecuaciones equivalentes. Entonces 3 por 4, 14, 3 por 4 es 12, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Serían 42X. Aquí me quedaría más 15Y. Es igual a 3 por 220, serían 600, 3 por 2, serían 660, ¿no? 660, aquí en esta parte. Y abajo me quedaría 10X menos 15Y. Es igual, 5 por 4 es 20, llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Entonces me quedaría, entonces aquí haciendo la suma, me quedaría 52X. Vean que se cancela la variable Y. Y aquí me quedaría 0, 8. Voy a ir bien ese 8. Quedaría 8. 780. Entonces al despejar X, X va a ser igual a 780 sobre 52. Entonces vamos a hacer esa división por acá. Serían 780, que va a ser dividido por 52, ¿cierto? Entonces agarrando dos cifras me quedaría 1, serían 52. 8 menos 2 es 6, 7 menos 5 es 2, bajo el 0. Entonces un número que multiplicado serían 5, 5 por 2, 10. 5 por 5, 25 y 1, 26, ¿no? Me quedaría 0. Entonces me quedaría que el valor de X es igual a 15. Ya encontramos entonces el valor de X por acá. Vamos a borrar esta división por acá. Y encontramos que el valor de X es 15, ¿no? Ahora vamos a encontrar el valor de Y tomando cualquiera de las dos ecuaciones. Siempre recomiendo agarrar la ecuación, jóvenes, que tiene números más bajos, ¿no? En este caso la segunda ecuación. Entonces podemos agarrar aquí, decimos 12X menos 3Y. Vean que ya no estoy escribiendo todos los pasos porque yo espero que cuando estén viendo este video, ya todos los pasos de los métodos de eliminación como sustitución hayan quedado claros. Por eso yo no voy colocando en este video el paso a paso porque se supone que eso ya lo aprendimos, ¿no? Lo nuevo aquí era cómo convertir estos decimales a números enteros al igual que estas fracciones, ¿no? Esto es lo único nuevo. Lo demás, al tener el sistema de ecuaciones lineales, pues usted ya sabe qué hacer con los métodos que está empleando. Bien, entonces vamos a sustituir aquí en este caso, sería 2 por 15 menos 3Y es igual a 24. Entonces 2 por 15 es 30 menos 3Y que es igual a 24. Entonces ese 30 está sumando, paso a restar, me quedaría menos 3Y es igual a 24 menos 30. Menos 3Y va a ser igual, 24 menos 30 es menos 6. Siguiendolo por acá, al despejar entonces me quedaría que Y es igual a menos 6 entre menos 3. Menos entre menos da más y 6 entre 3, esto es el valor de 2. Quiere decir entonces que nuestra respuesta es que cuando X vale 15, perdón, Y vale o toma el valor de 2. Esa sería entonces nuestra respuesta. Vean que en la forma de trabajar entonces cuando tenemos ya sea números decimales o fracciones. Cuando tengo fracciones saco el mínimo y cuando tengo yo decimales, pues evidentemente trabajo con las potencias de base 10, en este caso con exponente negativo, para poder convertirlos a fracciones y posteriormente a números enteros. Bien jóvenes, espero que hayan comprendido muy bien los pasos. Vamos a regresar a la presentación. Y les va a quedar de tarea entonces resolverme estos 8 ejercicios que tenemos por acá. Recordando que lo que tenemos en rojo acá son las respuestas de cada uno de los ejercicios. Si tienen dudas o preguntas con el más de alguno, me pueden escribir al WhatsApp y estamos ahí para atender cualquier inquietud. Va a ser entonces hasta el próximo video.